Estás en Hablando de Todo con Pepe y Gisela, en vivo por EWTN Radio Católica Mundial desde Miami, Florida y Buenos Aires, Argentina. Quedan con ustedes Pepe Alonso y Gisela Barreto. Bueno, pues estamos ya en la bellísima ciudad de Buenos Aires, donde vamos a hablar de todo un poco con quién. Ni más ni menos que con Gisela Barreto. Gisela, gracias por estar nuevamente aquí en Radio Católica Mundial. Hola Pepe, ¿cómo estás? Hola a toda la audiencia, a todo EWTN, Radio Católica Mundial. Un beso enorme y un abrazo. Muy feliz de volver a conectarnos después de nuestras idas y venidas, tú por México y yo por el interior de Argentina. Nos volvemos a reencontrarse, pequeño. Así es. Es cierto. Dentro de estos días que no tenemos muchas buenas noticias, hay una que esta tarde me acaban de mandar y que hay que gozarnos. Mira, ha sido electa hoy, hoy precisamente en Hungría, una mujer como primer ministro, como presidenta, Katalin Novak. Ella fue ministra del país en el Ministerio Pro Familia y es una gran mujer, muy pro vida, muy pro familia, muy pro todos los valores católicos, porque tengo entendido que en Hungría hay todavía un grupo muy fuerte de católicos conservadores y esta mujer hoy ha sido electa como presidente de ese gran país, este país que está tan cercano al que vemos ahora con tanto dolor, ¿verdad? junto a lo que está pasando, la invasión de Rusia, ¿no? Pero Hungría es frontera, es Ucrania, así que por eso nos alegramos de que una mujer, qué bueno, ¿verdad? Y esto muestra que el feminismo correcto, no el feminismo radical, el feminismo correcto nos alegra, ¿verdad? Cuando una mujer puede llegar a este puesto tan importante en un país tan importante en este momento como es Hungría. ¿Verdad que esta es una buena noticia, Gisela? Excelente, una mujer que realmente, una mujer puede llamarse mujer cuando es libre, y es libre cuando puede decidir sus acciones en la vida, ¿no? Correctamente. Y una mujer que defienda la vida, que defienda a un niño dentro del vientre, porque el niño es totalmente indefenso, es la madre que más tiene que defenderse. La verdad, una alegría muy grande. Y ya que tocas este tema, mira, yo voy a contar también con alegría, que estamos ya próximos a la séptima marcha por la vida acá en Argentina. Argentina desde la Concepción, nuestra séptima marcha por la vida, que se va a realizar el 26 de marzo en Buenos Aires, Argentina, a las 14 horas de este país, o sea, 2 de la tarde, en Plaza Italia, y obviamente se replica en cada provincia de Argentina, en sus plazas principales, ¿no? O sea, vamos a marchar por séptima vez, Pepe querido, la ola celeste, con nuestra bandera celeste y con la bandera argentina, y con la bandera de EWTN, por supuesto. Mira esto. Es presente, con nosotros, ya estoy viendo cómo tener una bandera de EWTN, para que esté ahí, en esta séptima marcha, defendiendo la vida, defendiendo la familia, defendiendo el futuro, Pepe, defendiendo a Dios, porque Dios lleva a la familia, a los niños, y recordemos, ¿no? El Señor lo primero que pone en el vientre materno es el alma de ese bebé que va a nacer. Exacto. O sea, que a defender la vida con todo nuestro amor. Oye, qué bueno. Bueno, esa es otra buena noticia, Gisela, porque hoy día el lugar más peligroso para un feto es precisamente el vientre de una mujer, con la cantidad de miles de niños que cada día son asesinados. Qué bueno que hay estas marchas, y Argentina nos ha dado un gran ejemplo con esta ola celeste que ha hecho tanta presencia y que ha sido ejemplo para otros muchos países de América Latina. Así que, bendito Dios por esta marcha que tendréis ahí el 26 de este mes, ¿verdad? El 26 de marzo exactamente, el 26 de marzo a las 14 horas, Argentina desde la Concepción, séptima marcha por la vida, todos aquí en Buenos Aires, Capital Federal, en Plaza Italia, y en todas las provincias de nuestro maravilloso país argentino, que es un país mariano por excelencia. Amado por la Virgen María. Oye, ¿y no tienes una bandera DWTN? ¿No la tienes todavía? Ya estoy pidiendo, yo estuve en un grupo a hablar, vamos en el grupo, estaba hablando de una bandera, y digo, yo quiero una bandera DWTN urgente para hacerle contacto con esta bandera. No, pero podría llegar, ¿no? Pero magnifica tu petición, magnifica tu petición, no te vayan a mandar una banderita estas de mano, sino que te manden un banderón DWTN, porque nosotros apoyamos 100% todo lo que tenga que ver, en este caso efectivamente provida. Así que qué bueno que hagas esa presencia de DWTN, que es la madre angélica. Ese siempre fue uno de sus grandes valores. La vida, la familia, el matrimonio, en fin, todos los valores que se están diluyendo, Gisela. Qué tristeza, ¿verdad? Que hoy día parece que fuéramos, con todos los adelantos modernos que tenemos, el internet y toda la gran cantidad de cosas nuevas que tenemos, pero humanamente vamos retrocediendo. Hoy día el aborto está rampante, hoy día la institución del matrimonio está siendo ridiculizada, hoy día la familia está bajo ataque. ¿Qué tiempos nos están tocando vivir, Gisela? Tiempos que hace 30 o 40 años no hubiéramos pensado mal. Hoy día al contrario, ¿cuántos papás o mamás le dicen al hijo o a la hija, oye, divorciate, mira ya, si ya no puedes con esta mujer, no puedes con este hombre, divorciate y luego te buscas otro. Qué triste, ¿no te parece, Gisela? Mira, es muy triste y como decía González Neida, el virus que vive hoy la vida, el que tiene hoy el mundo, más que el virus que tanto hablan, es el virus espiritual, es un virus que es el desplazamiento de Dios, del ser humano, o sea, desplazaron a Dios de la vida. Entonces, el hombre es el centro de todo. Estamos viviendo un antropocentrismo intolerante, un modernismo y un liberalismo que lleva a la destrucción de la base del mundo y de la vida, que es la familia, el matrimonio, hombre, mujer y los hijos. Bien, que como dice el Vía Crucis, una de las citaciones del Vía Crucis, cuando dice Jesús consuela a las mujeres de Jerusalén, y dice Jesús, no lloren por mí, lloren por sus hijos. Sí, porque en una parte de la Biblia dice, va a llegar un momento donde quien sea espéril se hace trichosa, porque en realidad empiezan a matar a los hijos. Y aparte, por todo lo que estamos viviendo, porque estamos en un principio de tribulación, a principios de dolores de parto, estamos ya a las puertas de todo lo que nos dice nuestro Señor en la Santa Palabra de Él, que es la Biblia, donde está todo escrito. Yo creo que las cartas están echadas, que las cartas están jugadas, que nosotros los humanos tenemos que ver, darnos cuenta, y no preocuparnos, sino ocuparnos. Exacto. De qué manera hoy el Señor nos necesita. Jesús dice, Él nos ha creado sin nuestra autorización o sin nosotros, pero nos necesita a nosotros para salvarnos, por el libre albedrío, ¿no? Tenemos que decirle a Jesús, primero abrir nuestra alma, estamos en un momento ideal, cuaresma, este camino, ¿no? Al pasto, a la santificación, a crecer espiritualmente, a poder hacer ese acto de insinfección y revernos todo lo que tenemos que cambiar por cuaresma, que es lo más importante de todo, es más importante que Navidad, porque en cuaresma el Señor muere y resucita por nosotros, vence a la muerte, y a través de su muerte, nosotros somos redimidos. O sea, es la fiesta más importante, la conmemoración más importante, que el Señor muere por nuestra salvación. Entonces, tener... Claro, pero mira, hablando a tu comentario este, que es muy, muy importante, pero fíjate que la importancia de cuaresma, como lo he dicho en otros programas, cuaresma es un camino. O sea, la cuaresma no es un fin en sí, es un camino de purificación, de mortificación, de cambio. ¿Para qué? Para llegar a ese famoso triduo pascual, donde vamos a recordar la pasión, terrible pasión del Señor. Vamos a vivir nuevamente su muerte. Pero Gisela, si todo terminara ahí, y tristemente para mucha gente, el Viernes Santo como que terminó todo, no, lo más importante de la cuaresma es que nos va a conducir a la Pascua. Como dice Pablo, si Jesús no hubiera, si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, seríamos los más infelices. O sea, que cuaresma, en cierta forma, nos prepara para pasar por esa pasión, muerte, pero después la madre de todas las fiestas, Pascua. Mira, Gisela, te quiero leer un texto, ahora que estabas tú hablando de estos tiempos que estamos viviendo, y este es del famoso, famosísimo apóstol San Pablo, y le escribe a su querido discípulo Timoteo, en la segunda carta, hay dos a Timoteos, voy a leer lo que le dice en la segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Apúntelo, familia, para que luego comparta este texto con los suyos. Segunda de Timoteo, capítulo 3, y voy a empezar por el verso 1. Oye, esto, Gisela, tú lo conoces, pero mira, dice San Pablo, debe saber que en los últimos tiempos se presentarán situaciones difíciles. Los hombres, y aquí no está hablando solamente del género masculino, o sea, los seres humanos, hombres y mujeres, serán egoístas, y amigos del dinero, fanfarrones, arrogantes, injuriosos, desobedientes a los padres, ingratos, no respetarán la religión, no respetarán la religión, incapaces de amar, implacables, calumniadores, incontrolados, inhumanos, hostiles a lo bueno, traidores y atrevidos, vanidosos, más amigos del placer que de Dios, aunque aparentan ser muy religiosos, pero rechazan sus exigencias. Gisela, ¿no te parece esto una radiografía de lo que estamos teniendo en estos días en todo el mundo? Es lo que estamos viviendo, Pepe, es exactamente lo que está pasando, pero ante esta radiografía tan exacta, más que, repito, que preocuparnos, tenemos que ocuparnos. Ocuparnos, Jesús dice, necesitamos obreros para la mía, para la no, bueno, tenemos que, así seamos pocos obreros, los que estamos trabajando para el Señor y tratando de enderezar nuestras vidas para que la voluntad de nuestro Señor Jesús se haga en nosotros, tenemos que trabajar, así seamos pocos. ¿Cuál es el trabajo? Santificarnos nosotros, porque con nuestra santificación y nuestra obediencia al Señor, y la escucha, al obedecer al Señor lo escuchamos, y al escucharnos, marchamos, caminamos como Él quiere. Estamos ayudando a que estas pobres almas, equivocas, en un camino erróneo, puedan enderezarse o puedan en el último momento arrepentirse. Porque, no, Pepe, la perdición de las almas pues será muy grande. Entonces, hay que ocuparse de esa forma y aparte hablar del Señor, no tener miedo, no tener miedo al ridículo, hablar de Jesús y contar las bondades del Señor, cómo el Señor se hace presente en nuestras vidas a cada instante con un amor tan grande y manifestándose y tocando corazones de personas para que ayuden a otras. O sea, el Señor es todo, es el camino, la verdad y la vida, y es lo que tenemos que saber. Hoy el mundo, ya lo sabemos, se prende de lo material y cree que la vida empieza y termina acá. Pues no, la vida empieza y nosotros tenemos que cultivar en este mundo terrenal la vida eterna. O sea, estamos en plena carrera para recibirnos, para poder pasar a la vida eterna. O sea, no cegarse con lo mundano, con el querer, poder tener, con los deseos carnales, de honores y monetarios. No, no, no. Transpastar eso, pegar el salto, ir a esa pascua, a ese paso, que es trabajar para nuestra vida eterna y es ahora. Hagámoslo, o sea, sin temer, sin preocuparnos, ocupándonos. Y tampoco, Pepe, que la gente diga, hoy yo tengo tantos pecados, ¿cómo voy a hacer? Ah, ya. Empezando. Empezando, porque Jesús es manso y humilde de corazón. Jesús te espera. Jesús ve esa intención real en el fondo de tu corazón. Jesús quiere tu fe. Jesús quiere tu fe. Más que tu presencia y rodillas en la iglesia, que está bien, si es arrodillada en la iglesia, si es arrodillada en la iglesia, es con el corazón y con fe verdadera, el Señor la toma. Ojo, ¿no? Tiene que ser con fe, con amor real, ¿no? Es lo que tiene que hacer, tiene que tener miedo. Correcto. Vamos a tocar este punto. Gisela, ahora que tú estabas haciendo esta reflexión, me vino esta idea que la comparto y que estamos hablando de todo un poco. Mira, hay una batalla espiritual en este momento y esto poca gente lo menciona, pocas veces se habla de esto en las homilías, pero es una realidad lo que describe ahí San Pablo en la Carta a los Efesios, que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, etcétera, y es importante que si estamos en una batalla sepamos que cómo actúa el enemigo. También dice San Pablo que nosotros tenemos que conocer las artimañas del maligno y me parece que una de esas artimañas, tú la acabas de mencionar, Gisela, es el tenernos con miedo, con miedo. Ay, todo esto que está pasando la guerra allá, la situación económica, son situaciones reales que están pasando en este momento, pero hay gente que está como un poco paralizada o espantada con esto. Hay otro grupo que son los indiferentes, los que les importa un cacahuate lo que esté pasando en Hungría, lo que esté pasando con la economía, la gente que se ríe de todo y dice no, 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 todo va bien, hay que pasarlo como dicen aquí nuestros queridos cubanos, hay que pasarlo chévere, chévere, no te preocupes, don't worry, be happy, alégrate. Yo creo que estas dos actitudes son producto del maligno, ¿no? El padre de la mentira, como lo describe la palabra de Dios y él nos puede engañar por medio del miedo o nos puede engañar también por el esto no te importa, esto no te afecta a ti, esto es asunto de otros que se los arreglen ellos. ¿No crees que es importante que seamos conscientes de estas artimañas para entonces tomar las actitudes correctas, Gisela? Totalmente, un soldado que va a la guerra sin conocer a su adversario tiene una guerra perdida, o sea, tiene las horas contadas, tiene las horas contadas. Total, tenemos que conocer, no va a ir el poder porque no tiene ningún poder, el poder se lo damos nosotros, él tienta, el adversario tienta y el poder le damos nosotros al acceder a su tentación, pues no dárselo. ¿Cómo estamos fuertes nosotros para no acceder a las tentaciones del adversario? Con la comunión, con la confesión, con la misa diaria, con la adoración al Santísimo, estando en el Señor, ¿no? Con la obediencia y la escucha. Pero sí, tenemos que conocer y saber que no tenemos que tener miedo. Mira, no tengáis miedo, decía Cristo a los apóstoles y a las mujeres después de la resurrección. Esto está en Lucas 24, 36 y en Mateos 28, 10, ¿no? Y muy bien lo explicaba San Juan Pablo II, él decía que, bueno, él ponía mucho en práctica esto y él comentaba... Sus primeras, oye, de sus primeras palabras, yo me recuerdo porque me tocó transmitir esa, digamos, esa entronización que no es la palabra, ese puesto en el papado a Carol Boctiva, ya entonces San Juan Pablo II, hoy día, ¿no? Y era aquella famosa frase, no tengáis miedo, con esa mozarrona que tenía, no tengáis miedo y lo repitió, yo no sé cuántas miles de veces lo repitió, pero era el Señor, volviéndonos a recordar lo que tú bien apuntas, que eso es lo que Jesús le decía a las mujeres, a sus apóstoles, no tengan miedo, pero el maligno nos viene y nos lleva por ese mal camino del miedo, ¿verdad? Eso decía San Juan Pablo II, totus tus, decía, no tengáis miedo, decía Cristo a los apóstoles y a las mujeres después de su resurrección, y otra cosa que San Juan Pablo II también mencionaba constantemente es, el poder de la cruz de Cristo y de su resurrección es más grande que todo el mal del que el hombre podría y debería tener miedo y entonces ahí dice llegados a este punto nuevamente os digo no tengáis miedo, decía Cristo a los apóstoles y a las mujeres después de la resurrección y María San Juan Pablo II decía también, esto a María no se sabe que le han dicho porque María tuvo fe, María tuvo las fuerzas y no tuvo miedo, estaba prendida en la esperanza y en la confianza en Dios, ¿no? Y bueno, también el cardenal Agus Tigón al morir pronunció estas significativas palabras que decía la victoria si llega y llegará por medio de María y fíjate vos que en el último tiempo que estamos ya hace años las apariciones marianas en distintos lugares del mundo algunas aprobadas por la iglesia otras aprobadas a que los peregrinos puedan ir a conocer, ¿no? como Međugorje, bueno, aprobada Fátima, las que sabemos más conocidas. Es por María, Jesús se presenta al mundo por María, pide oración y conversión a través de su madre y nuestra madre, ¿no? Esa es la importancia de saber si el adversario existe con sus sensaciones pero el poder de Jesús es el único poderoso, es más fuerte que todo. Entonces, siempre miremos una cruz firmemente y no tengamos miedo. Con Jesús somos poderosos, quien está con Cristo es poderoso, ¿no? Entonces, no tener miedo, la fuerza de su crucifixión, muerte, como su crucifixión, muerte y resurrección son más fuertes. Lo dice claramente también la oración de la Coraza de San Patricio, ¿no? Me envuelvo hoy día y ato a mí una fuerza poderosa, la invocación de la Santísima Trinidad, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y la fuerza de Jesucristo, Hijo de María, siempre virgen con su bautismo, la fuerza de su crucifixión y entierro, la fuerza de su resurrección y ascensión para la vuelta y para el juicio de la eternidad. O sea, no tener miedo, solo tener fe, caminar con los pies en la tierra y los ojos en el cielo, el corazón en el cielo puesto en Dios y no tenga, o sea, todo va a estar bien porque Él obra en nosotros, porque Él está para auxiliarnos, ¿no? Pedir eso, fe, esperanza y caridad sin columna hasta el último momento, servir al Señor hasta el último momento. Mira, te cuento algo que me sucedió en este viaje a México muy interesante. Mi primera mañana ya en México, después del día que llegué, al día siguiente mi primera visita fue a la Basílica de Guadalupe precisamente y porque tenía yo una entrevista con el que es uno de los canónigos pero que es el experto número uno postulador de la causa de San Juan Diego, el padre ay por Dios, ahora te digo su nombre. Bueno, el caso es que estuve en la misa de nueve de la mañana y la estaba celebrando todo el cuerpo de canónicos y resulta que ese día yo no me había dado cuenta, esto es el día 14 de febrero, ese día era el día de San José Sánchez del Río, ese famoso niño de 14 años que fue uno de los mártires de ese levantamiento en México de los cruzados, ese levantamiento del pueblo de Dios cuando el gobierno quería aplastar la religión y el pueblo, el pueblo se levantó, el pueblo común y corriente, el pueblo de a pie se levantó. Bueno, ese santo, porque está canonizado, ese día era su día, fíjate, y en la homilía de ese día uno de los sacerdotes que era el principante, el celebrante principal, dio una homilía hermosa y dijo una palabra que me impactó enormemente, él mencionó que cuando este chico, este jovencito de 14 años decidió que él iba a dar su vida por defender su religión, él oyó una palabra, sígueme, y fue lo que lo impulsó a ofrecerse como una víctima por la causa de defensa de su iglesia. Me impactó muchísimo esa palabra, Gisela, porque se encuentra sobre todo en los evangelios, fíjate que el Señor le dijo a Leví, sígueme, no le dio explicación, te voy a hacer esto, te voy a dar, te voy a prometer, no, no, solamente le dijo, sígueme, a Pedro, Juan, a los pescadores que estaban ahí, sígueme, y era una palabra que el Señor usaba continuamente incluso al joven rico, también le dijo, sígueme, ese no lo siguió, se dio media vuelta y se fue, pero lo que te quiero compartir es que tuve como una especie de sentimiento, yo no digo que una iluminación del Espíritu Santo, no Dios, pero tuve un sentimiento en mí, creo que es un tiempo, Gisela, de que tenemos que despertar al gigante dormido, que es nuestra iglesia católica, a este laicado que o viven en miedo o viven en indiferencia o viven una fe que no es operante, lo que dice claramente la carta de Santiago, la fe, si no tiene obras, o sea, si la fe no se muestra, no se muestra en hechos concretos, es una fe muerta, y yo creo, Gisela, y ya empecé yo a hacerlo, esté hoy empezando a tejer una red de contactos por todo el mundo, especialmente en Latinoamérica, porque quiero reunir a muchos líderes, tanto hombres como mujeres, que seamos instrumentos de llevar este mensaje, sígueme, sígueme, y usando mucho también esa consigna que tenían en los cristeros, que era, viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, este era su grito de su canto, y yo creo que es el tiempo de que hay que despertar a nuestros católicos, Gisela, ¿para qué? para que tengan ese encuentro con Cristo, y empiecen a vivir su fe, y que realmente seamos el pueblo de Dios de abajo, no de arriba, de abajo, los que empecemos a tratar de cambiar este mundo, y no le demos más oportunidades al mal que es el que prácticamente ha tomado el control de las cosas, ¿no crees que es importante llevar esta palabrita? Fíjate, y no es una palabra religiosa, es una palabra que tiene muchas acepciones, pero claro, la usó el Señor, sígueme, ¿qué te parece este llamado sígueme? Increíble, porque lo dijo el Señor, entonces, si nos paramos y nos quedamos ahí, y mira, cuando dice, cuando uno ve a Dios en todo, en todo está el Señor, en todo se hace presente el Señor, si esa palabra la dijo Jesús al principio y nosotros la decimos hoy, sabiendo, sabiendo, los que nos sigan en nuestras redes, en el canal de YouTube, por ejemplo, que yo lo hago siempre, bueno, ellos van a saber que nos referimos a Jesús, porque seguimos al Señor, porque nuestras vidas han cambiado a través de Jesús, entonces, sígueme, sígueme, y siempre digo, toquenme en mi canal, cuando termino cada video, digo, viva Cristo Rey y que viva la Virgen María, ¿no? De ambas manos, de ambas manos, y partemos seguros, dime. No, no, digo que ese es el grito de los cristeros, digo que ya te, ya te, ya te alistaste en el ejército de los cristeros, ese es un buen nombre, cristero quiere decir por Cristo, o sea, los cristeros era eso, por Cristo, qué hermoso nombre, ¿no? Oye, y a cuántos de estos hombres y mujeres les costó la vida, la vida, el declararse por Cristo, Gisela, yo creo que estamos en los albores de un tiempo de mártires. ¿Qué es lo que está pasando, Pepe? Claro, es lo que está pasando, mira, lo único importante siempre, pase lo que pase, es orar, porque la oración detiene guerras, la oración detiene muerte, salen enfermos, o sea, un montón de cosas maravillosas, pero volviendo a esto de la conversión, es llamar a las personas a que vuelvan a Jesús, porque es la única, es el único que nos puede hacer libres y salvar de todo lo que estamos viviendo y de lo que va a venir, Pepe. Y a ver lo que dijo el Señor, yo soy, sino pinta para peor. Para peor, y a ver lo que dijo el mismo Señor, que yo lo uso mucho, yo soy, fíjate, así lo dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida, ahí está, no hay otro camino, Gisela, no hay otro camino, este despertar que creo yo que es importantísimo para el pueblo de Dios es precisamente ir a ese camino que es Cristo, ir a esa verdad con mayúsculas enormes, esa vida, no solamente la vida aquí, sino la vida eterna que es Cristo Jesús. Yo creo que es esto, por cierto, déjame le doy crédito, ya me recordé en nombre del sacerdote este tan querido, Eduardo Chávez, que es el experto número uno en Guadalupe, es canónico de, y él me ofreció, fíjate Gisela, que este llamado, yo no estoy pensando en un nuevo movimiento, es una corriente para que muchos ministerios, muchos líderes como tú, otros líderes que tienen mucha influencia, usemos los, donde ya estamos, a llevar este mensaje, es Cristo que te llama, sígueme, y llevarnos a ese encuentro con Cristo y después, ahí es donde va a venir la obra del Espíritu Santo, de que empecemos a tratar de transformar, de retomar, de reconquistar lo que le pertenece a Cristo, que es esta sociedad, este mundo Gisela, y que no la dejemos más en manos del maligno, en manos de la carne y del demonio, yo creo que vamos a lanzar esto en Guadalupe, ojalá tú pudieras llegar cuando hagamos este lanzamiento allá en Guadalupe, mi querida Gisela. Sería maravilloso, sería muy lindo Pepe, mira, Santo Tomás de Aquino, en una oración que dice, para vivir sabiamente, que él miraba un crucifijo diariamente y lo hacía, decía, Señor, concédeme, misericordioso Señor, que aquellas cosas que te agradan ardientemente desee, prudentemente busque, verazmente conozca y perfectamente cumpla para la alabanza y gloria de tu nombre. Ordena, Dios mío, mi vida, haz que conozca lo que me pidas que haga y haz que lo realice como corresponde y conviene a mi alma. Esto es pedirlo al Señor en sus palabras, con sencillez, Señor, haz que vencear lo que tú me pides y que lo pueda hacer y ordena mi vida para que mi vida camine en tu voluntad, con tu voluntad y para vos. Sencillito, porque pidiendo esas cosas al Señor, de corazón, el Señor te escucha y tu vida cambia. Las personas muchas veces tienen temor de desprenderse de las seguridades económicas del mundo y no saben la verdad y la realidad que cuando te desprendes de las seguridades mundanas, adquirís una seguridad celestial que no tiene comparación con nada y que solo hay que lanzarse a los brazos de Jesús a los brazos de Jesús confiadamente para poder sentirlo, irlo y caminarlo y lo digo y por eso digo yo lo seguí a Jesús y esto, como tú dices, que lo sigan, que lo sigan porque la vida cambia, te prepara bien, la vida es otra, la paciencia es otra, mira que cuesta, mira yo soy impaciente, la esperanza, la alegría, todo, la libertad, por sobre todo Dios te da mucha libertad, deja de estar atado al mundo, es libre y sabes que él todo lo puede, sabes que tu jefe es Dios, sabes que el millonario del mundo es Jesús, es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, entonces mirando con el corazón al cielo del Señor, necesito esto, sea lo que sea, espiritual, físico, del alma, lo que fuere, el Señor, si es para el bien de tu alma te lo va a conceder, no que la gente que nos está escuchando, no se gaste en pedir a alguien, primero el Señor, al Señor, puedes hablar porque el Señor va a tocar el corazón de quien tenga que ayudarte, en lo que fuere, pero primero Jesús, segundo Jesús, y tercero Jesús. mira, ¿sabes cuál va a ser nuestro himno de batalla, Gisela? No, no, que tú lo conoces muy bien, esto lo hemos cantado, yo no sé cuántas veces y muchas veces lo hemos cantado ni cuenta nos damos de lo que estábamos diciendo, pero mira, este creo que sería nuestro canto de batalla, oye esto, te voy a leer la letra, no lo canto porque si no luego me andan buscando los contratistas que quieren, que me dedique yo al canto, no, no, yo estoy dedicado a la predicación del Señor, mira, dice lo siguiente, hazme un instrumento de tu paz, donde haya odio, lleve yo tu amor, donde haya injuria, tu perdón, Señor, donde haya duda, fe en ti, maestro, ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado, sino consolar, querer ser entendido, sino entender, ser amado, como yo amar, hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos que tú nos das, muriendo, es que volvemos a nacer, maestro, ayúdame a nunca buscar, querer ser consolado, sino consolar, querer ser entendido, sino entender, ser amado, como yo amar, hazme un instrumento de tu paz, San Francisco, ¿qué te parece este canto, pero este es un soneto, el escrito, ¿no te parece que esta es la oración, la decisión que tendríamos cada uno de hacer? Señor, hazme un instrumento tuyo, ¿no crees, Gisela? Eso me decía, esto me lo recordaba mamá siempre desde que yo era pequeña, siempre me leía esto, me decía, hija, esto tiene que ser así, es al principio puesta, pero uno cuando le pide las puertas al Señor y ponemos nuestra voluntad, es posible, porque, fíjate vos, había otro sacerdote, el padre Elías, que solía decir, acá en Argentina, Buenos Aires, decía, cuando yo me siento mal, voy y sirvo, y me siento bien porque veo la cara de la persona a la cual le serví, o sea, cuando uno sirve, cuando uno da, cuando uno se entrega, cuando uno está trabajando para el Señor en el prójimo, pero la alegría y la satisfacción que el Señor nos regala es inmensa, sin tener ni duda, hay que entregarse a hacer eso, cuesta un poco, pero se logra, el camino es estrecho del Señor, pero te da alegría que no te da este mundo pasajero, que se convienta en ceniza, que nos convertimos en ceniza como el viernes, ya lo decía el canto que escuchamos, lo escuchamos en el canto de esta tarde, es precisamente, somos polvo y en polvo volveremos, o sea, nuestro cuerpo va a quedar acá, pero nuestro alma irá a nuestro juicio personal, pero mira, volviendo a esto que tú mencionabas del servicio, hay una frase que alguna gente cuando la dice se ponen un poco, o no les gusta mucho, que dice, el que no vive para servir, no sirve para vivir, dura, ¿verdad? la frase, pero el que no sirve para servir, es el que es la carcuta, es así, ajá, ajá, y también ya ves lo que dijo el Señor cuando los apóstoles, el que quiera ser el primero en el reino de los cielos, hágase el último, hágase el servidor, y Jesús lo dijo, yo no he venido para ser servido, sino para servir, o sea que el servicio es una manifestación de mi fe, Gisela, y hay gente que piensa, no, no, yo no puedo servir porque hay todavía coronavirus, no me voy a infectar, no, yo no puedo ir a ese barrio porque a lo mejor me asaltan ahí, y mucha gente se queda, se queda sin servir, mira, Mateo 25, que es el juicio final, ¿qué es lo que va a pasar en ese momento? Bienaventurados porque tuve hambre, me diste de comer, me diste de beber, estuve enfermo y me visitaste, estuve desnudo y me vestiste, estuve en la cárcel y me fuiste a ver, benditos, y luego a los que les va a mandar al infierno, no me dieron de comer, no me dieron de beber, no me vistieron, ¿cuándo señor? Cuando no lo hicieron con uno de nuestros pequeños, Gisela, es tan importante el que nuestra fe se manifieste en obras concretas y no queremos una fe mística, espiritual, yo creo, sí señor, y me transformo en una nube volando, no, hay que poner los pies en la tierra y bajar a instaurar el reino que lo tenemos que volver a instaurar en todos los rincones, Gisela. Hechos, 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 son amores y no buenas razones, o sea, hay que obrar, ir a Dios primero porque Él es el que te da las fuerzas, pero que la Eucaristía, las misas, la adoración al Santísimo que hacemos, se plasme y se vea vida en una persona, ¿no? en el prójimo, y atención a esto, porque no quiere decir que uno vaya a una biblia que está bien que lo haga o a lugares, no, a veces lo tenemos en nuestro propio hogar, en la propia casa, correcto, en la propia casa y no prestamos un ratito de atención o no bajamos o no escuchamos, no, 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 dice, la caridad empieza por casa, la caridad empieza por casa, la primera iglesia es la familia, o sea, empecemos a ver ahí quién necesita de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestra escucha, de nuestra oreja, de nuestro abrazo, el abrazo es muy importante, la escucha, la visita, ¿no? los ancianos, los niños necesitados, hoy hay tanto, una gente necesita en toda la ciudad necesita amor, el amor es creador, Dios es amor y cuando uno da amor y tiene amor a través de Jesús, puede crear, puede obrar, puede caminar para Él y puede, puede vencerse a uno mismo en tantas cosas, porque nuestro propio, nuestros peores enemigos somos nosotros mismos, entonces, venciéndonos a nosotros mismos a través de la obediencia y el amor que tengamos al Señor, podemos ayudar al prójimo, pero empecemos, empecemos, por pecados más grandes que tengas, no importa, le decía en la hora de la misericordia, el pecador que se acerque a mí, por más negro que sea su pecado, si se acerca con cungido, arrepentido en la hora de la misericordia, su pecado negro, en blanco nieve, se transformará, volver a mí con el corazón y todo cambia, el Señor siempre te está pidiendo hasta el último momento de tu vida, vuelve a mí, entonces hoy decimos con el corazón síguelo, síguelo a Jesús, sigue, arrepiéntete, confiesa, no importa cuántos pecados, pero vuelve a Dios, pon una mente de redimir, de no volver a hacer, de no cometer esos pecados y de tener la voluntad de hacerlo, pero volver a Dios, no tener miedo, Jesús nos está esperando con los brazos abiertos todo el tiempo, Él sufre tanto por nosotros, la Virgen María llora por nosotros viendo tantos pecados y cuántos hermanos están condenando, buena nada, volvámonos Señor, sigámoslo, sígueme, como decís vos, este nuevo movimiento y como es este nuevo movimiento, sino un pedido, no devolver a Dios, síguenos, sigue, siga Dios, diga Dios que todo es bueno, que todo es maravilloso, que Él nos cubre, Él es nuestro Padre, mira, hoy en la misa leyeron la Palabra de Dios, San Mateo, capítulo 7, de los 7 al 12, cuando dice, pedid y se os dará, y se os dará, y encontraréis, y llamad y se os abrirá, todo lo que pida, ok, entonces, pero tenemos que pedir, buscar, y llamar como hijos de Dios, como hijos, entramos a ser hijos por el bautismo, pedir a nuestro Padre, o sea, ir a esa paternidad que tenemos con Él, y pedirle, con, la, expresando firmemente de esa experiencia de que crezca nuestro vínculo con Dios como Padre, y pedirle la comunión del amor y dulzura, ¿no? No es posible, porque hay mucha gente que le exige a Dios, no, vivamos con dulzura, Señor, cámbiame, Señor, quiero volver a Ti, Señor, no tengo fe, Señor, no creo en Dios, pero quisiera creer, y empezar a practicar esa fe, porque todo se practica, así como, como todo crece a través de conocer, ¿no? Uno conoce una persona para amar, conoce una profesión para querer ejercerla, nos gusta, bueno, la fe es lo mismo, practiquémosla, conozcámosla, para ver que la salida, el regalo que da la fe, es la salvación, es la esperanza, es la alegría, es la libertad, es una vida nueva, ¿ya? Así es, Isela, este es el momento, hoy es el día de hacerlo, hoy es el día, mi querida Isela, el tiempo se nos ha ido volando, nos queda un minutito, mira, yo creo que, para que hablemos de todo un poco en nuestra próxima reunión, en nuestra próxima ocasión, que tendremos el 24, de este próximo, este próximo 24, en dos semanas, hay dos temas que esbozamos, pero que me gustaría profundizar, uno, que hablemos de lo que significa amor, porque el mundo nos ha robado esa palabra, hoy día le llaman amor, amor a cualquier cosa, incluso al pecado, no, no, que hablemos claramente lo que es amor, lo que nos dice en la carta de Santiago, muestra tu obra con hechos, con amor, y la otra cosa que me gustaría también tocar contigo, que ya no tenemos tiempo hoy, es que sería bueno reentronizar en nuestra casa, el sagrado corazón de Jesús, esa devoción tan antigua, que el Señor reveló a Santa Margarita María Alacoc, allá en el siglo XVII, y que para mucha gente, como que eso se ha quedado un poco atrás, pero la importancia que tiene el sagrado corazón, ese corazón que lo vemos rodeado de espinas, ese corazón que ha sido traspasado por nuestros pecados, pero es un corazón lleno de amor y de perdón, que toquemos estos dos temas, en nuestra próxima ocasión, mi querida Gisela, en 20 segundos, ¿cuál es tu última palabra? ¿Dónde la gente puede ver tu página, Gisela? A ver, dame esto en los últimos segundos. Ok, ok, en mi canal de YouTube, mi canal de YouTube, que lleva mi nombre, Gisela Barreto, y bueno, ahí nos conectamos, ahí me pueden escribir, pueden ver unos videos, pueden acompañarnos, en esta misión que tenemos, que es llevar la palabra de Dios, transmitir virtudes y valores, siempre defendiendo a Dios, un parte de familia, ¿no? Gisela Barreto, es mi canal de YouTube. Gisela, ¿con dos S o con una S? Porque si ponen dos, o le falta una, no llega. No, con una. Una sola S. G y una sola S. G y G. 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 ¡G. G. Dios los bendiga, mi querida familia, que tengan un muy bueno y santo fin de semana y volveremos la próxima semana para seguir, ¿qué? Seguir en sintonía. Hasta entonces, bendiciones.